Hola, hola a todos. Bueno, este spot lo vengo haciendo para aquellos que no tienen ni la más remota idea que regalar este 30 de abril. Si no sabes qué regalarle a tu hijo, a tu sobrino o al fastidioso hermanito de tu novia, bueno, estos son algunos títulos que te harán quedar bien ese día. Bueno, empecemos. El primero se llama Erebus. Erebus es un libro para gamers. Es el primer libro, creo yo, donde se habla de un videojuego. Bueno, la novela trata de un videojuego oscuro y secreto, que solamente se pasa de mano en mano. Y pues la gente que lo juega se obsesiona con él, de tal manera que hace cosas atroces. Y si tú desobedeces al videojuego, te pasarán cosas atroces, pero a ti. El siguiente es Witch and Wizard. ¿Te imaginas despertar a la mitad de la noche? Porque tu casa fue invadida por un pequeño ejército que te crea una amenaza. Bueno, esto es lo que le pasa a Wit y a Wistie. Dos hermanos que tienen algo, que amenaza a nuevo gobierno. Y tendrán que escapar de ellos con los poderes que apenas están descubriendo. Los cuentos de Billy el Bardo. Para los fanáticos de Harry Potter, esta es una extensión más de la novela. Son cuentos de hadas, pero para los magos. Todos con una moraleja. Que se les da a los alumnos de Hogwarts. Y con una explicación del profesor Dumbledore, pensando en nosotros los lectores Muggles. O bien, si prefieres regalar algún clásico. Están buenísimos los de Michael Lennie, como Momo o Historia Sin Fin. O también podría ser algunos de los cuentos de los hermanos Grimm. O si quieres algo de Tierra Media, podría ser los cuentos de Terramar. Bueno, todas estas novelas las pueden leer chicos de 10 años en adelante. Bueno, me despido con esto y espero que les haya agradado y sea de utilidad estos consejitos.